Se habían evadido de clases. Varios escolares fueron encontrados dentro de unas cabinas de internet en horario de escuela, en inmediaciones de la institución educativa Tupac Amaru. Los estudiantes que con uniforme están perdiendo su tiempo aquí en el internet. Con la subgerencia de fiscalización, se está haciendo intervención aquí a los internets que no cuentan con filtro y aparte de la autorización municipal, dando las recomendaciones del caso a los alumnos de que en las próximas oportunidades se les va a hacer entrega a la DIFAM para que vayan a ser recogidos por sus padres. Tras un operativo a tres establecimientos de internet, se pudo constatar que ninguno de ellos cumplía con los requisitos básicos de atención a escolares, puesto que se encontraban abarrotados de estudiantes uniformados en su horario de clases y no contaban con los filtros de protección al menor con la finalidad de evitar el acceso a páginas pornográficas. El apoyo del cuerpo de serenazgo, en realidad viene monitoreando todo lo que son también las cabinas de internet que hemos pasado, estamos en Gazapampa, al costado del colegio Tupac Amaru, hemos podido verificar que muchos establecimientos no cuentan con el filtro correspondiente y en realidad eso preocupa porque los jóvenes, los niños pueden ingresar a páginas prohibidas. Los propietarios de estos negocios fueron notificados por parte del personal de la Subgerencia de Comercialización del Distrito de Chilica.